Y estás escuchando You Music cuando te dicen que te tienes que comprar el calendario de adviento, pero tú dices el calendario, yo prefiero uno de bomberos buenorros de toda la vida. De Vodafone, June, Europa FM, ya ha llegado el momento de, bueno, de presentar a una persona que yo te digo que soy muy fan. Ha llegado por fin a este programa, el tipo del helado, el tío que nos ha hecho perrear como locas, Katie Kane. Bueno, que a partir de ahora tendré que decirte cómo te vamos a llamar para el juego. Bueno, Katie, ¿quieres que te llame Dani mejor? Con cariño, como quieras. Con cariño, bueno, con cariño te puedo llamar. Con cariño me puedo llamar lo que quieras. Te voy a llamar Kari, entonces. Venga, perfecto. Vale, va, pues atención porque vamos a empezar a nuestro mítico juego, esto es Adivina la canción. Oh yeah. Como digo, hoy tenemos a las dos personas muy queridas en este programa. Dani es la primera vez que viene, pero Angie ya se conoce el juego, cuidado, es mano rápida Angie, ¿eh? Vete al loro con la Angie. Para una cosa que se me da bien. Importante, vamos a reconocer las primeras notas de un tema y el que antes le dé al pulsador y adivine nombre del artista y tema, se lleva el punto. También me vale, bueno, también me vale, si os sabéis el tema, que me lo cantéis un poquito. Eso también me vale. Eso es mejor, eso es mejor. Are you ready? Go. Pues venga, vámonos, primer sonido. Ete un dedo al culo y sácate un moco si quieres saber cómo va. Hostia, tío. Vale, Dani. El artista puedo decir. Sí. Casey O. Vale, correcto. Y el tema es... Ahí me has pillado. Vale, pero tú te sabrías el tema. No, yo sabía que la voz... Pues punto para Dani. Sí. Es que la voz es irreconocible. No, no quiero. De todas maneras, esa era de mi mundo, no te preocupes. No, pero no te crees que yo escucho de todo, ¿eh? Se me ha puesto a mí ahí. Esta es la pregunta, porque este tema se llama Cantando, de Casey O, has acertado, y es verdad que viene del mundo del rap y últimamente estamos como viendo un mundo muy enfrentado, música urbana, llamámosle trap, a rap de toda la vida. Tú que has estado un poco entre los dos mundos, ¿crees que realmente existe esa rivalidad o es más...? No, al principio a lo mejor un poquito, cuando salían los niños más jóvenes, más nuevos, pero ahora ya no. Ahora yo me llevo bien con Casey O, ¿eh? Bueno, de hecho, aquí somos muy fan también de Casey, que tiene unas letras brutales en... Y los últimos discos no tienen nada que ver tampoco con lo que hace con violadores, o sea que también está muy guay. Bueno, pues nada, mini punto para él. ¡Uy, Anchi! ¡Uy, Anchi! No, venga, ¿eh? Tu puesto de number one peligra. Pues se puede remontar. Siguiente sonido. ¡Ay! ¡Ay, no, no! Demasiado pronto. Bueno, te has anticipado, pero eso es porque has reconocido las primeras notas. Yo me las sé también, pero no me sé el nombre. ¡Ah! Venga, un poquito más, un poquito más. ¡Ay! ¿Es la de Villagrosa esto o qué? No. Confío más en él, ¿eh? Confío más en él que en ti. A ver, es que no me la sé, pero vamos. Vale, un poco más. La melodía es igual que el piano, ¿eh? La melodía de la canción. Es que es muy ferianta, pero bueno, podría ser un poco camela. No, ¿eh? Tú te la debes saber, Dani. Pista. No me la sé. Es la música de una serie. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Los chichos! ¡Los chichos! ¡Los chichos! ¡Los chichos! ¡Los chichos! ¡Punto para hoy! ¡Los chichos! ¡Los chichos! ¡Los chichos! ¡Los chichos! ¡Los chichos! Es que a ti te deberían matar, porque cuéntame que tú haces un cameo estupendo en la serie. A mí me deberían matar, la verdad. Y yo quería saber de dónde viene esta faceta de actor, porque oye, está muy bien, ¿eh? Está muy guay. Bueno, yo creo que es que ahí no me tocó actuar tampoco mucho. El papel era algo semejado a lo que a lo mejor puedo hacer fácil. Si me hubieran puesto a hacer de empresario cojo, lo mismo si me hubiera dado un poquillo peor. Pero de vigilante de duchas tampoco no se te daba mal. No, se me da mal. Que no, que lo hiciste muy guay, de verdad. Sí, sí. Oye, pues yo lo agradezco, ¿eh? Sí, sí, está muy guay. Por eso te queríamos meter esto. Las tomas de más que salgo con el costa y eso, ahí sí me veo mejor. Pero las de Corella me cuesta un poco. Digo, no sé si soy yo o no, no sé si se ve de verdad o no. Que no lo creemos, te lo compramos. Lo que pasa es que qué pena cuando desapareció el personaje, ¿no? Y dije, oye, ¿se lo han cargado? Pero es que fue increíble. Queríamos un poquito más de acción, ¿no? Visto y no visto. Yo te hubiese dejado un par de capítulos. Pero como no soy la directora, yo qué soy, qué soy. Pues la presentadora de este programa, no tengo criterio. Venga, va, siguiente sonido. Vais a pillarme, tío. ¡Papá, papá! ¡Uh, qué poco puesta! Estoy demasiado Bad Bunny en la cabeza, tío. Tengo demasiado Bad Bunny en la cabeza. Te conozco demasiado bien como para no... Lo siento. Ya sí, ya sí sé quién es. Vale. Eh... Pip flaco. Kinder malo. Uno de los dos. No. Ah, tía, yo qué sé, no sé. Va, venga, una pista, una pista. Y estoy lanzando unas flechas. Ah, Cupido. ¡Cupido! No sabéis mentir, de Cupido. Ya, perdón. Pero era... Sí, es verdad que... Ah, pero había que decir grupo, grupo. Me va en la banda, vale. Vaya, vaya, vaya. Es importante saber cuántos sois de mentirosos. Sois dos personas que podemos decir barra mentirosos, barra adorno un poco la realidad. Yo creo que yo la adorno un poquito a veces, pero no aquí, o sea, quiero decir... Yo no miento, yo no miento nunca, evito decir la verdad. Eso es lo mismo. Claro, eso es una manera también de verdad, porque si tú no estás... o sea, te quiero decir, si te preguntan directamente, pero tú estás diciendo cosas que tampoco te estás inventando... Si contestas con otra cosa... Claro. O sea, tú eres un escapista de la verdad, ¿no? Que es diferente que mentir. Bueno, os iba a preguntar si habíais mentido, por ejemplo, hoy a lo largo del día, en algún momento. Alguna cosilla que digas, pues aquí me pillas tomando un café y en realidad estás saliendo de la ducha, que tampoco me ha salido nada. Yo hoy no, hoy y ayer creo que tampoco. Yo hoy sí, un poquito. ¿Tú sí? Pero algo así, algo de rollo, me pillas llegando y todavía estoy saliendo de la ducha. Pero bueno, esto entonces es muy español, esto es una cosa muy de aquí. Es que las personas mentimos muchísimo, solamente ya esas tonterías de ya estoy llegando, eso ya cada día creo que lo hacemos. ¿Y qué hacemos? Si hemos nacido aquí, si fuésemos noruegos, pues a lo mejor no nos tendríamos que inventar eso y seríamos todos súper puntuales. Es verdad. Y qué culpa tenemos de ser mediterráneos. Venga, siguiente sonido. No puede ser. Es mentira. No puede ser. Por favor, no puedes saber cuál es. Es mentira. Sí que lo sabes. No, no, a mí como lo decís. Imagine de John Lennon. Si he escuchado dos notas, no me ha dado tiempo. Tan, tan, tan. Pero imagine de... Otra vez un poquito más. Joder. Vale. Claro. ¡Punto para la Angie! Por fin. Pues tú ya vas ganando, pero... Bueno, vais a empate, ¿no? ¿Vais a empate? Me dicen desde control, control. ¿Quién lleva el control? Nadie lleva el control. No hay nadie al mando de esta nave, ¿no? Vale, sí, vamos empatados. Vamos empatados. Pero si yo no he saltado una. Os debo... Sí, es que se ha saltado una, pero bueno, no pasa nada. Vale. Imagine que aparte yo había leído en algún sitio que tus padres este tema te lo ponían de pequeño. Que le tenías como cariño. Hombre, mi padre, todas estas músicas, este tema hay muchísimos más de ellos, pero yo no lo he consumido mucho, no te voy a engañar. Bueno, tú, pues hemos consumido otras cosas que también no vamos a ponernos a hablar ahora. Pero bueno, me interesa saber ahora que tú eres padre, ¿qué temas de repente le pones ya a tu baby? Hombre, pues mi hija se llama Aysa, así que le pongo mucho el tema de Aysa de Kale. ¡Qué bonito! Y mi padre le ha hecho una versión en el que es artillano, por si sabe ya, por si entiende ya español. Oye, mira. Como inglés todavía no sabe, porque tiene cinco meses. Claro, pero bueno, ya hablará. A lo mejor tarda más en hablar, porque cuando tienen tantos idiomas en la cabeza, de repente van más lentos, pero... Pero bueno, ¿y qué más le pongo así a la niña? Hay mucho reggaetón también, para que ya vaya cogiendo... O sea, que la niña ya, cuando tenga un año, está perreando. Muy bien, es el futuro que queremos. Eso ya lo decidirá ella. Vale, va, entonces, me confirman que sí, vamos, empate. Siguiente sonido. ¡Oh, yes, Dani! Claro, esta sí, Tropical de KDK. ¡Yeah! ¡No! Es mentira, es mentira, es mentira. Es de la mafia del amor. De la mafia del amor. Perdón. Es verdad que te has nombrao ahí, te has nombrao ahí, pero yo sé que es de la mafia. Y de hecho, estaba bicheando en Instagram y es verdad eso de que va a volver la mafia del amor. Hombre, la mafia del amor nunca se fue. Lo que pasa es que nos hemos tomado unas vacaciones indefinidas. Pero ahora cuando habéis dicho, de repente, y vemos esa foto y se crea ahí un poco el hype... Bueno, porque ahora en pandemia hay mucho tiempo libre y a lo mejor se hace algo. A lo mejor... A lo mejor trabajamos. Pero podemos decir que va a haber una noticia buena en este 2020 y es que vamos a escuchar temas nuevos. Sí, podemos decirlo. ¡Ah, sí, confirmamos! ¡Exclusiva, exclusiva, exclusiva! ¡Exclusiva! Oye, me gusta, me gusta. Vamos tomando la ventaja ya con el invitado, ¿eh, Angie? Me parece que ya te estás quedando atrás. Tres, dos. Siguiente tema. También lo conozco, o sea, también lo he escuchado, pero... Sí, esta es para ti, ¿eh? Todo es para él y para mí, ¿qué? Pues tú, es que tú ya sabes. ¿Quiere sentirme cerquita, llevarme en un viaje? ¿Y la conoces? Sí. ¡Ay, venga, venga! Y la conozco, es esta niña argentina. Correcto. ¿Qué se llama? ¡Ay! Qué voz más bonita tiene. Sí, canta... El tema se llama... Canta súper lindo. Años luz. Sí, sí, sí. Es que me he bloqueado, pero sé quién es la niña de esta argentina que está ahora súper pegada y que canta muy bien. ¡Joder, yo tampoco! ¿Te lo descubro? Sí, dame, dímelo. ¡Punto para la Dani, Nicki Nicole! ¿Pero por qué? Oye, pues punto para la Dani, porque por lo menos sabe de dónde es. Yo sabía quién era. Hombre, pero sabe de dónde es. Yo sabía quién era. Lo que pasa es que... ¡Me voy! A ti te pasa que a veces tienes el nombre en la punta de la lengua... Y aparte ha dicho... Aparte ha dicho, esa niña que canta tan dulce, ¿correcto? De escuchar la música y de que alguna vez he hablado con ella y todo. Y de hecho tú has sacado una canción también con Samaray, que es un artista sudamericano también, argentino concretamente. Y cuéntame tú que has estado en los dos sitios. ¿Cómo se va pegando más tu estilo de música? Porque sé que allí también lo petas. Hombre, la verdad que Latinoamérica tiene mucho tirón. Nuestra música y por lo menos la mía, yo tengo comprobado que allí consumen mucho mi música. Me encanta que utilicemos estas palabras así como running back. ¡Qué guay! Me lo quedo. Bueno, pues Nick y Nicole, también te digo que ¿cuántas giras has hecho tú por allí? Pues unas cuantas, no sé decirte, pero cuatro por ahí habré hecho, cuatro o cinco. Qué envidia. ¿Y ahora en tiempos de pandemia? Pues mira, antes de la pandemia me iba a haber ido todo el invierno aquí, que era verano allí. Hubiera estado en Argentina, en México, pero estoy aquí contigo, que tampoco está mal. Oye, pues escúchame, planazo, sí. Planazo anti-Covid. Bueno, va, chicos, toma la ventaja, Katie Kane, atención, siguiente sonido. Bueno, a ver, y aquí te digo que somos muy fans. Sí, de verdad. Y todavía hemos hablado muy poco de que ha estado en este programa. Ah, es verdad. Claro, estamos hablando de... ¡Miley Cyrus, Midnight, let's go! ¡Yay! ¡Miley Cyrus, Midnight, let's go! ¿Y has estado? ¿Has estado por aquí? Bueno, es que os debo decir, aquí dimos una turra muy fuerte, porque vino Justin Bieber y, bueno, tal y como vino... Mejor no nos acordamos de Justin. Se fue a mitad de la entrevista, dijo que se iba... Eso sí lo he visto. Claro. Pues entonces, esta es la segunda como artista súper internacional. A ver, hemos tenido a muchos más, eso, en Deluxe, pero como así grandes que no... Y Dua Lipa también estuvo, es verdad, y no se fue. ¡Dua Lipa! Sí, pero bueno, Dua Lipa. Aunque, bueno, el videoclip que han hecho, Miley Cyrus y Dua Lipa. Tenemos que hacer un asil, cariño. Dándose el filetazo. Sí, lo que pasa es que ni tú ni yo ni somos Miley ni Dua Lipa. Pero si tú quieres nos podemos enrollar. Yo una noche tonta estoy a favor. La verdad que yo ahora tengo el sí fácil. Con esto de la pandemia es que se está consumiendo muy poco. Se está consumiendo muy poco amor. Bueno, vale, entonces, Ignite Sky, ¿con quién os perderíais así, como rollo súper top? Así por pedir, un fin de loco en Benidorm, venga. Pues con Bad Bunny, lo siento, es que últimamente estoy... ¿Con Bad Bunny? Cega. Hombre, yo a Bad Bunny también le doy un azote, ¿eh? Yo es que estoy ahora que da lo mismo. Yo también. Rollo fiesta, así... Sí, un poco de salseo de todo. Lo que ocurre. Hombre, a mí me ha ido de ilusión o con Yejo o con Tego. ¿Ah, mira? Una fiesta. Bien. Bueno, os los podré conseguir. O sea, me gusta mucho que me lo digáis como yo. Pues conseguido, deseo. Ojalá. Deseo concedido. Ojalá yo ahí lo he dejado. Ahí lo tenéis. Ahí lo dejamos y nunca se sabe porque Benidorm, si algo ocurre allí, es que todo lo que ocurre luego nunca se sabe. Porque ¿quién va a saber lo que ocurre ahí entre tanto, señor mayor, verdad? Es verdad. Aunque tiene una parte oculta, ¿eh, Benidorm? Ya os lo ha contrario. Yo no la conozco. Bueno, chicos, el pulsador ha quedado así. Ha ganado fuertemente. Dani, sí, se queda aquí con nosotros. No me voy, que volvemos.